¡Cuidado! Creo que a moto, moto te gustas. ¡Ahí viene! Me va el jamón, me van rechonchas. Me va el jamón, me van redondas. Son un bonbon. Si es tan japonas, soy tan molón. La suelvo loca. Caray, chica, qué enorme. ¿Quién es tu amigo o es tu pandero? Eres tan rápida como robusta. Así que tú eres moto, moto. Mola, hombrecito, dos veces lo repito. Eso me gusta, gordinflón. Te veré por ahí, nena. No será difícil siendo tan rechoncha.